Qué bueno es contigo estar en este largo caminar de sueños y tanta ilusión que compartimos tú y yo y el mundo mirar, juntos estar. Qué bueno es contigo estar en este largo caminar. Hace 45 años colocamos un televisor en su hogar abriendo una ventana. Una ventana que diariamente lo conecta al mundo. Panamericana, la mejor ventana.